Música Hey bebés, ¿cómo están? Hoy es viernes y eso significa que hay nuevo video Deme lindo, hoy es lunes Ay, hoy no es el viernes Estúpido No Los MTV Miau 2018 Pero vamos a empezar con la Pink Carpe, porque ahora no es la Pink Carpe Vamos a comenzar primero con Anitta O sea, la oficia de Anitta estuvo bonito, pero es que es a la quinceañera Marica, esa vaina parecía de vaina de esa de la hora loca, la que dan en la fiesta Después, Calli Poché, bueno Calli Poché, el ángel y el demonio O sea, eso no había mucho Me encantó el outfit porque parece que lo hubiera escupido un unicornio Recuerdo como que es el nombre de él, pero ay, no, el outfit de él, o sea, me mató horrible Estuvo horroroso, como se le ocurrió ponerle una falda y va a completar con esas medias, marica, no estamos en Escocia Después llegó mi amor, la familia Red, la familia Roa, es la vainera Pink Carpe, no Red Carpe Después llegó Sofía Reyes con su grupito, mi amor J Balvin, o sea, yo no entendía el outfit de J Balvin, marica, con esos lentes de que te dan en el cine 3D Esa vaina no cuadra Jessie Joy, Jessie Joy siempre yo la he andado con Sofiecito, simplecito, a mí me encanta Juan Pasurita, Mario Ruiz, Arrech Sebastián Villalobos, siempre comiéndosela Después Lelepon, Lelepon, marica, parece una pillanta colorida O sea, no me gustó mucho el vestido, o sea, esa marica tiene mucho plata para estar comprándose más vestido que esa vaina tan fea El lianpeña, ajá, normalito, tú sabes que esa gente niña no se viste muy bien, y bueno, ajá, ajá Becky G, Nati Natasha, Arrechísima las dos, mi amor, ahí sí está Ángel y el Diablo, operada y no operada Después llegó, mi amor, yo voy a hablar de Pautista, a mí me gusta mucho Pautista, yo adoro Pautista Pero es que esa mujer, el sticker de, 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 de vainas de carrera, y eso no pega, eso no Ah, bueno, el vestuario de Hannes Stocking me gustó bastante porque estuvo bien complementadito, mejor que el de Lelepon Bueno, después llegó Patti Cantú, Patti Cantú, con esos lentes me va Matrix Llegó Matrix a la pista Y también voy a decir una cosa que me encantó demasiado, fue el outfit de la divasa, como saben, es mi tweet Me encantó el outfit que cargaba la divasa, o sea, esto estaba rechísimo, como se la combinó Ella ya llegó diva, entonces, tú sabes que ya le hicieron una pregunta a la pencarpet Quiero contar de quién vienen vestidos hoy, cómo fue, quién los ayudó Chama, bueno, un trapito que escogí saliendo de mi casa, no mentiras Ahora pasamos a los premios Bueno, la primera categoría, los primeros presentadores, la primera categoría fueron Karol G y otro señor ahí Bueno, y yo les tengo algo que enseñar de Karol G, marica, eso fue la periódico Eso fue la revista, el poco de revista pegada aquí Entonces yo me voy a hacer también una magia, porque yo también puedo ir para los premios Y aquí está, mira, mira, cero dólares Yo soy Karol G de bajo presupuesto Le pasé una foto Después llegó la divasa con la Molafer La divasa tenía un outfit, es que siempre me ha encantado la divasa Porque es que ella siempre es explosiva, ella siempre es extra, súper extra Y me encanta lo extra Karol G y el otro tipo presentaron el premio de Instagram el nivel Dios México De lo cual ganó Kimberly Lloyd O sea, eso se sabía, porque es que ya entre todas esas categorías Esa gente no iba a ganar, esa gente iba a ganar Kimberly Lloyd O sea, pues esa marca tiene un poco de suscriptores Y un poco de views también, no va a estar con esa mierda Y que van a estar votando y eso, porque eso no tiene nada que ver Después, o sea, yo a mí me pareció muy extraño que empezar O sea, yo nunca entendí, porque ellos empezaron a poner como una publicidad que decía Karol G y el otro tipo de Karol G Pero nunca terminé de entender por qué ponían eso O sea, no entendí que tenía que ver la publicidad con los premios Yo no entendí esa publicidad, pero bueno Esa gente, esa gente le quiso meter relleno a esos premios horribles Pues bueno, salió la divasa en jaulada Y empezó a hablar esto de los tuits Que se hacían tu y este y lo otro Y bueno, ajá Luego después salió Anitta a cantar Eh, ¿cómo se llama esa canción? Anitta cantando la paradinha Pero lo peor fue que esa gente salió como que estuviera en un supermercado Con un poco de garrito de vainas esas de supermercado Y salieron unas bichas a mover ese culo, mi amor Esta vaina se prendió ahí Se prendió esa mierda Después salió Juca y De Asihuesca Que ellos presentaron el segundo premio Que fue video del año Del cual lo ganó Sebastián Yatra Después de eso pasaron O sea, lo único que como que no entendí Fue que en las pantallas de eso Pasaron como que ganó The Hit Global Ganó Camila Cabello Como la de Habana De Instacross Ganó Juan de Dios Pantoja Eso ya se sabía Porque ese tipo tiene un poco suscriptor Y obviamente de Kimberly Lo hizo Y ese es el rollo a esta gente Bueno, a mí no me interesa eso Pero me pareció muy raro Como que, o sea, ellos no los nombraron Sino que fue como que lo pasaron En una pantalla Y ya O sea, no Yo creo que era porque Como que se habían ido O algo así En Serralia Nunca entendí esa parte Después llegaron los presentadores De Brian Cho Y Sebastián Villalobos Que esa parte me encantó horrible Porque pusieron a la cara más fresca Sabía porque yo iba a estar rompiendo 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 Después Una de mis mejores partes Salió la divasa Y Montglafer Entonces ellos como que empezaron A pelear Y de quien tenía más suscriptores Quien este y que el otro Y de repente Se prendió esa vaina Y de repente Y salió la divasa Por allá Dando vueltas Metiendo esa mierda Y salió ella La única diva Soy yo La más perra Aquí soy yo Y ella salió bailando Y después se montó Las hojas Y esos bailantes Se prendió Todo el mundo bailando Buen, tita Machingón De México Que me encantó Porque ganó Jessy Joy A mí siempre me gustó Las canciones En Jessy Joy Porque esas son como Canciones romanticonas De esas así como De tristeza Y eso Ok Después de eso Cantó Sebastián Yatra Me gustó bastante Una melodía Una cancioncita Tranquilita Ah, no es más Sin comentario Los presentadores Fueron María Y fueron Calixto Que yo no sé Yo no entendí Es un boxeador Porque yo no entendí Es un boxeador Ellos presentaron Al reality del año De lo cual ganó Acapulco Shorty Y salió Este poque Habían como Diez personas saliendo Y había nada más Un solo premio Después salieron Lele Poms Y Hannah Stocking Pero ellas Antes de presentar Estar el ganador Del premio Ellas presentaron A su amiga Montana Montan algo No me acuerdo Ella Y ella como que Lo hizo bien No me gustó Porque tú sabes Que esa gente No habla español Y pues se le complica Y pues ella lo que hizo Fue como un show De baile Ustedes saben Que ellas siempre Están en los videos De Le Poms bailando Y así Y nombraron Al hit del año De lo cual ganó Anita J Balvin En la canción De Downtown Y salió Salió Y salió Baddie Verde Pero lo que iba a entregar Era como un premio De reconocimiento Que le dieron A Juan Pazurita Y de verdad Yo también Como que También lo tomaría En cuenta Porque él Ha hecho Como que proyectos De bromas sociales Ayuda en Filipinas Ayuda en México A reconstruir Después Llegó Liam Payne Cantando Strip Down Llegó Ya casi Llegando al final Llegó Miurka Que le dicen La drama Del melodrama Pero yo no entendí Ese melodrama Y la tipa Empezó con una grita Deira Y yo Ay Para que este tipo Están gritando Entonces ella Cuando leyó la carta Ella empezó Como que Oh my god Oh my god Entonces ella Como que caminó Un poquito más Para acá Y de repente Gritó La ganadora Es la divaza Entonces como Nada O sea Como que nadie Se la podía creer Porque en realidad La divaza Un año antes Había perdido Un premio De la cara más fresca Que era un premio En realidad normal Epa Y hablando De eso La divaza También ganó Al mejor A mi me encantó Porque a mi me encanta Ese rough yours Y creo que es el mejor Que he escuchado En toda mi vida Desde que empezaron A sacar los rough yours Y bueno bebés Eso fue todo Espero que les haya gustado El video Espero que les den Manitos arriba Se suscriban Y comenten Ah Y otra cosa Que se me había olvidado Que No lo hice en el video pasado Porque obviamente Era un vlog Y obviamente O sea No me voy a poner A estar leyendo Como que La gente que lo comentó Y eso Pero les quiero mandar Saludos a Wendy Moreno Hailey Ryan Patricia Y Banova Ponte Recuerden que estoy saludando A las personas Que compartan los videos Comenten O Me pongan en su historia Yo tengo muchas amigas Que hablan inglés Entonces voy a tratar De ponerle los subtítulos A los videos Para que ellas también Los puedan ver Porque ellos como que Me han estado preguntando Como que O sea Me gustan tus videos Pero no los entiendo ¿Será que le puedes poner subtítulos? Entonces les voy a Ahora de ahora en adelante Los videos van a tener subtítulos Para que también lo puedan ver Las personas que hablan inglés Entonces Bebé Hasta la próxima Espero que les guste el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!